Ya que aquí se están haciendo un montón de señalamientos que realmente no tienen ningún fundamento, ¿verdad? Digamos, todo ha sido en base a presunciones, ha sido a base de chismes y que realmente no hay ninguna evidencia, no hay ninguna prueba que realmente demuestre lo que ellos están diciendo. El director de la Escuela Doctor Ulises Rojas de San Marcos, Víctor Hugo Ochoa, firmó un acta donde se comprometía a reintegrar más de 10.000 quetzales el martes 31 de julio del 2018, en el despacho de esta entidad. Entonces yo me molesté en ese ratito porque le digo, entonces él le había dicho en la reunión que tuvimos las dos reuniones cuando estuvo el director y el día lunes, él le había dicho, mire, mejor abóquese usted directamente a mi jefe y que lo nombre. Eso fue lo que él argumentó hace ratos. Entonces yo le dije, mire, me molesta esa situación, ¿por qué usted no mencionó eso? En la reunión que se sustuvo con las autoridades, entonces yo no sé quién se está haciendo para atrás. Yo intuyo, tal vez no es así, que se están haciendo para atrás. Yo no sé por qué tanto rodean con esa situación. Algunos documentos que son públicos detallan las anomalías que se daban en la compra de los productos para la alimentación escolar. Según factura con fecha 20 de marzo de 2018, detalla sobrevaloración de productos, donde se puede constatar que una papaya y una sandía tiene el mismo costo de una libra de pollo con un precio de 15 quetzales, al igual que el costo exagerado de una docena de plátanos de 22 quetzales. De la misma manera, se puede constatar en varias facturas que los productos están sobrevalorados. Otro de los hallazgos encontrados en el libro de almacén de alimentación escolar de la escuela Ulises Rojas. Se puede ver a simple vista la alteración de algunas fechas y de los productos de ingreso y egreso, pero lo que llama la atención es la firma de Clara Gómez, ya que en algunos registros no es la misma, por lo cual se presume que la letra sea del director Víctor Ochoa. 1. Producto faltante según facturas en total, 4.880. 2. Producto facturado y que no existe con un monto de 1.432,50 centavos. 3. Déficit del desembolso por un monto de 125. 4. Reintegro de alimentos por un monto de 3.802. Y sumadas todas las cantidades, da un monto de 10.239 quetzales.85 centavos. Según el acta de la PDH, el profesor reintegraría ese dinero el día jueves 19 de julio a través de la cuenta bancaria. Según Oscar Fuentes, director departamental de educación, indicó que después de dos meses y 27 días, no ha reintegrado estos fondos. Es una auditoría social en el establecimiento y se pudo determinar que si hay un faltante de 10.400 quetzales, los cuales en un acta suscrita con la Junta de Padres de Familia y la Procuraduría de Derechos Humanos, en donde él se comprometió a pagar en un término de 15 días los 10.400 quetzales, lo cual no lo hizo de efectivo. Entonces, siguieron ya medidas administrativas a efecto de que él haga efectivo ese faltante que hay en la escuela. En este caso es el director, puesto que la denuncia fue puesta por la Organización de Padres de Familia. Esto ya fue girado directamente a otras instancias y ya no queda directamente a manos del Ministerio de Educación, sino que ya es la Procuraduría General la que va a tener en cuenta esta acción. De llegar a comprobarse que efectivamente él sustrajo esa cantidad de 10.000 quetzales, ¿hay algún proceso administrativo de destitución o sanciones que posee? Por supuesto, pero tenemos nosotros que ver que sea una orden de juez competente o de una instancia superior al Ministerio de Educación para poder ejercer esa acción administrativa. Sin embargo, la licenciada Georgina Rodas de la Dirección Departamental de Educación manifestó sobre qué podría pasar en este caso. Hay una técnica de programas de apoyo y que estos técnicos están designados uno para cada municipio. Entonces la técnica de programas de apoyo era la encargada de venir y de velar porque realmente la alimentación escolar se estuviera dando de acuerdo a los tres quetzales que solamente se han asignado durante este año según la ley de alimentación escolar. La verdad es que en cuanto a ese faltante, pues vean, ya viene, hay una auditoría específica. ¿Pero esa técnica nunca les notificó a la departamental que la refacción que estaban recibiendo no justificaba a los tres quetzales que usted se menciona? Bueno, ¿saben cuál fue el inconveniente aquí? De que la organización de padres de familia pues solo estaba trabajando el director y la presidenta y que uno allá en la oficina pues asumíamos que todo estaba bien en ese sentido porque no había habido ninguna queja y ustedes recuérdense que hay un departamento de quejas y entonces ya cuando llegan las quejas allá pues entonces se pueden verificar porque son tantísimos los establecimientos educativos que no podríamos estar visitando a cada uno. Incluso la técnico, me parece que la de San Marcos tiene 100 escuelas. Hay un técnico de campo específico para cada uno de los municipios y unos que ejercen también la función de monitoreo y supervisión. Lo que pasa es que no tenemos un presupuesto bastante alto para poder contratar más personal y serán las escuelas determinadas las que son atendidas por cada uno de ellos. Reporta Alejandro Orozco.